¡Y que viva la selva! En tus brazos estoy llorando Nuestro camino sin final ¡Argolló masónico! ¡Explosión! No importa si tienes unos millones No me importa si hoy hablas mal de mí No quieres deponerme en tu camino Mas si un día piensas en volver ¡Argolló masónico fuerte! ¡Muy tarde! ¡Listo! ¡Muy tarde será ya un nuevo amor tendré Y entonces llegarás como yo lo haré por ti ¡No importa si tienes unos millones! No importa si hoy hablas mal de mí No quiero interponerme en tu camino Mas si un día piensas en volver Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás como yo lloré por ti Muy tarde será ya, un nuevo amor tendré Y entonces llorarás como yo lloré por ti Móvete, móvete, móvete Revolso, diva, explosión Y ahora linda Alison Sientela Zamba, zamba Y porque Lima ya lo sabe, vamos a cantar fuerte Amor ¡Qué hermoso! Te esperaré siempre, mi vida es triste ahora sin ti Te esperaré siempre, mi vida es triste ahora sin ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Ey, oh! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vivir, decir, no puedo vivir así Vuelve, por Dios, 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 por Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor Esperaré siempre, si eres triste ahora sí Esperaré siempre, siempre, si eres triste ahora sí Vuelve loco, vuelve a mi lado, ya lloré mucho por tu querer, por tu querer Vuelve loco, quiero tus besos, mirar tus ojos, te quiero así, te quiero así Vuelve loco, vuelve a mi lado, ya lloré mucho por tu querer, por tu querer Vuelve loco, quiero tus besos, mirar tus ojos, te quiero así, te quiero así Vuelve loco Sí Y así, espérate en el escenario Regresa Vuelve Pronto mi amor Ahora, yo quiero saber, ¿cómo le están pasando?